Bueno, pues antes de ayer nacieron los pollitos y hubo huevos que no oclusionaron. Entonces, al abrirlos, vi que estaba el embrión formado, pero todavía no había emplumado. Es decir, le faltaba un poco de desarrollo. Entonces, el embrión está vivo, parece que está sano. No sé si en el vídeo se aprecia moverse, pero se mueve. Se les ve respirar y de vez en cuando moverse. Entonces, se me ocurrió, a ver si funciona el experimento, que al igual que hay aves que regulan ellas mismas el momento de la inclusión, cambiando la temperatura corporal, pues igual estos embriones pueden terminar de desarrollarse, aunque falte un trocito de cáscara, ya que no se ha tocado la membrana interna. Y la cáscara, al fin y al cabo, es solamente una barrera protectora. Entonces, si se mantienen las condiciones de humedad y temperatura, y no hay un peligro de un depredador o un patógeno externo, no debería de morir el embrión, debería de ser de su curso y su desarrollo. Entonces, bueno, eso es lo que quiero comprobar, a ver si consigo llevarlos a término. El resto ya están aquí, en la nace de la parte. Ahí está. Están sanos. Y nada, esto sería el día 1, digamos, del experimento, porque fue ayer cuando los abrí. Continúan vivos, los voy girando cada poco, y a ver qué pasa. Pues han pasado 24 horas desde que grabé el otro vídeo, y como podéis observar, ese ya abrió en la membrana, el mismo con el pico, pía y edad, quiere salir, y ya se le ven las iluminas. Entonces, bueno, voy a ayudarle un poco. Lo que sí hay que, me di cuenta que hay que humedecer la membrana, porque claro, con el calor y al no tener la protección de la cálcera, se seca más rápido. Y entonces, bueno, cabe el riesgo de que se no seque el pollolito y se muera. Y luego el cuarto está aquí, que hice lo mismo, le humedeció ahora un poco, también abrió el, mira, y se ve el piquín y el ojo, abrió la membrana, y entonces está pillando también y luchando por salir. Y ya voy a ver si los ayudo un poco. Bueno, pues le quité la membrana, porque como se estaba secando, lo único que hacía es obstaculizar la salida de él. Y como veis, aquí está. Ahora ya creo que puede salir el solo. Bueno, pues como se ve, ya casi están fuera del todo, y parece que va bien. Y los otros dos, pues, los moje un poquitín, y yo creo que hoy no van a nacer, todavía no pían. Sí que ya tienen plumina, pero yo creo que todavía les falta un poquito. Bueno, pues un día después, esto es con lo que nos encontramos. El pollito que está a la derecha, el marrubito, ese es de los que visteis ayer saliendo, ese es de que tropieza ahora, el torpe. Ese es de los que visteis ayer saliendo del cascarón. Había otro pollito blanco, que también salió y estaba sano como este, creció bien, pero el problema fue que se me ahogó en el agua. Un rato que yo no estaba en casa, se ahogó y no, cuando llegué a casa, bueno, pues ya estaba muerto y no podía hacer nada por él. Fue una pena, porque si no, hubiese sido otro pollito perfectamente sano y feliz. Pero bueno, estas cosas pasan. Respecto a los otros dos huevos que quedaban por abrir, pues cuando llegó la noche no habían empezado a piar ni a hacer muestras de salir y se resecaba con mucha frecuencia. Entonces decidí que iba a abrirlos y se murieron al poco de abrirlos. Estaban muy débiles y no sobrevivieron. Entonces, bueno, se puede decir que el éxito es de un 50% del experimento, porque os digo que hubiese habido dos pollitos si no fuera por lo que pasó con el agua. Y el otro, pues es de sus hermanos que habían nacido antes y se lo pasé para aquí para que le hiciera un poco de compañía, para que no estuviese solido. Y dentro de poco, pues, les pasaré ya al cajón de la nacedera con el resto. Bueno, les estoy un poquitín más espabilado. Entonces, conclusión. Pues lo que digo. Éxito de un 50%. Nacieron bien sanos dos de cuatro. Y a mí me parece un método bueno para cuando llega el día 21 y se desechan los huevos porque no abren. Pues es una manera de incrementar el número de nacimientos. Es decir, a huevos que pueden ser perfectamente viables y buenos pollitos. Y no los abrimos porque pensamos que no hay nada dentro. Vamos, más que porque no hay nada dentro. Porque pensamos que el embrión no va a sobrevivir. Como veis, pueden terminar de... Si abrís el huevo para ver cómo está el embrión y veis que está vivo pero que todavía no terminó de desarrollarse. Podéis dejarlo dentro de la incubadora siguiendo los parámetros de humedad y temperatura hasta que emplume y el mismo haga por salir. Truquillos de esta experiencia y consejos. Pues yo los meto los que todavía no han terminado de salir en un tupper, como veis, sin tapa para que el resto de pollitos que estén más espabilados no los piquen. Y aparte de eso hay que ir humedeciéndolos cuando veáis que se seque la membrana. Al principio, como todavía les queda líquido dentro, no hace falta. Pero luego, cuando ya están a punto para salir, la membrana se empieza a secar rápidamente. Y si no la mojamos puede ahogar al pollito porque al final va a intentar salir pero la membrana no va a resopalar sobre las plumas no lo va a conseguir. Entonces, bueno, aparte de eso, también cuando el pollito ya veis que asoma la cabecina y el piquín y pilla para salir pues retirar la membrana para ayudar la parte esa de adelante luego ya el resto por el sol. Y nada más. Yo creo que esto es todo. Ahora los pasaré con los hermanos. ¡Gracias!